Hola, buen día. Sí, no es novedad. Conozco a Lorena hace años. Y tú has sido testigo de muchos, no sé si, no lo quiero llamar milagros, sanaciones, ¿está bien dicho? Sanación de los monjes, tupiar. ¿Por qué unos pueden ser operados porque otros no? ¿Por qué se aceptan algunos casos y otros no? ¿Por qué, por ejemplo, fue aceptada Lorena? Bueno, en realidad yo no puedo dar respuesta a eso. Yo creo que Dios nos da algunas oportunidades para continuar en esta vida. Tal vez no tengamos nuestro trabajo hecho. Y eso, solo Él sabe a quien le da una oportunidad de seguir viviendo. Jessica, tú hoy día tienes un grupo de Facebook muy importante donde mucha gente te pide ayuda para que a través tuyo se puedan comunicarse también con los monjes. Tú tuviste una historia también de sanación. ¿Cómo llegaste a conectarte con los monjes? Cuéntanos un poco. Bueno, yo supe a través de una radio donde se avisaba mucho, se daba la dirección de los... en el monasterio en Brasil de los monjes tupiaras. Ya. Y cuando yo enfermé, yo tuve un tumor al páncreas cargando el hilo hepático, o sea, el hígado. Y me llegó la dirección, me acordaron de estos monjes y en realidad yo estaba acudiendo a todo. Así es que escribí y lo mío fue un milagro desde el principio. ¿Por qué? Porque a los 15 días yo recibí la carta de vuelta y a los 20 días ya me estaban operando. ¿Y te pasó igual como Lorena? Que te operaron y al día siguiente ya te sentías sana. Al día siguiente yo me sentía sana, pero igual yo por prudencia en realidad esperé dos meses para volver a chequearme. Me hice dos exámenes resonancia nuclear magnética. ¿Qué salió en esos exámenes? Una en septiembre del año 2010 y una en noviembre del año 2010. ¿Qué pasó con eso? Y en una estaba el tumor y en la otra ya no estaba el tumor. Había desaparecido. Y de ahí, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué armaste este grupo de Facebook? ¿Qué empezaste a hacer? Porque tú te podrías haber quedado ahí nomás con esta experiencia y haber seguido tu vida, pero tú armaste este grupo de Facebook. ¿Por qué? Claro, en realidad mi hija me dijo un día, mamá, antes de saber que yo había sido sanada, cuando recién me operaron, me dijo, mamá, ¿por qué no hacemos un grupo de Facebook para dar a conocer tu testimonio y ayudar a gente a escribir la carta? Buena idea, hija, le dije yo. Así que ella lo hizo. Ahora lo administramos las dos. Y después cuando yo recibí los resultados, obviamente compartí mi experiencia. Y bueno, ya tenemos cerca de 90.000 integrantes de todo el mundo, donde mucha gente ha sido sanada. Y empezamos solamente orientando, porque nosotros no tenemos nada que ver directamente con los monjes Tupiara. Solamente orientación. Pero ahora hacemos oración por toda la gente que se va a operar. Ellos nos informan, nos escriben un mensaje al grupo. Y en el momento en que ellos están siendo operados, todo el grupo ora por esa persona. Mira, yo quiero contarte, Jessica y a Lorena también, que cuando empezó el espacio, Macarena dijo, yo tengo, mi familia ha sido operada también por los monjes. Cuéntanos de eso. Sí, quiero compartirlo contigo, Jessica, también. La verdad es que muchos integrantes de mi familia, mi abuela, mi abuela Rosa, que ustedes saben que tengo un cariño infinito. Ella fue operada de la cadera, de algunas afecciones también a su estómago. Mi tía abuela también. Mi hermano tuvo una vez un problema en una muela y le quedó, fíjate, una inflamación que era una protuberancia que se le notaba incluso. Y con mucha fe, él escribió a los monjes, recibió respuesta. Entonces, la verdad que conozco muchos casos muy cercanos. Sé que esta forma de sanación de estos monjes maravillosos de Brasil funciona. Y también sé que la fe es súper importante, por eso se lo pregunté a Lorena. ¿Y nos puede contar un poquito de la experiencia? ¿Cómo lo vivieron ustedes como familia? ¿Qué te contaron tu abuela? ¿Qué te contó tu hermano? ¿Es parecido a lo que vivieron, Lorena y Jessica? Muy similar. Obviamente no con afecciones tan graves como la historia de Lorena, que es muy conmovedora. Pero fíjate que cuando llega la carta de respuesta de los monjes, te dan un día, ¿no es cierto?, una hora. Te dicen lo que tienes que hacer, el rito del todo de blanco, digamos. Y a esa hora, bueno, mi hermano, me acuerdo patente, nos dijo a toda la familia, a tal hora van a venir a visitarme los monjes. Y todos nos tenemos que poner a orar. Por eso es que es sumamente importante, yo creo, que la labor que comenta Jessica también. Porque ella dice que ayuda, en el fondo, a muchas familias, a muchas personas que piden, ¿no es cierto?, a orar. A orar en el momento en que van a venir, en que te anuncian la visita. Esa visita que es maravillosa, que es milagrosa, sucede. Te juro que esto es real, y hay que orar, a esa hora hay que orar. Y yo me acuerdo que incluso yo apagué la luz, y a las 10 de la noche, que fue la operación de mi hermano, yo recé, 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 recé. Mi mamá rezó como cinco minutos antes, como que todos nos mandamos ya. En cinco minutos más nos ponemos todos a rezar. Y recé, recé, recé. Bueno, yo no supe hasta el día siguiente, conversé con mi hermano, y finalmente se le había deshinchado la cara. En el fondo, nunca más tuvo una dolencia. Te juro que, yo sé que cuesta creer para la gente que no lo hace. Pero, Maca, tengo una pregunta para ti, para ustedes. Por ejemplo, a una persona que tiene enfermedad, ya nos van a decir cómo escribir y a dónde escribir. Porque yo sé que eso se está preguntando mucho en las redes sociales, vamos a entregar esa información. Tú cuentas tu caso, y si recibes la respuesta, es porque sí, porque te van a operar. Pero te va a haber gente que, me imagino que son millones en el mundo que escriben a los monstruos. Mira, uno escribe una carta que es de puño y letra. Eso es como importante decirlo, porque de hecho hace poco yo le escribí una carta a mi abuela. Y la verdad que es de puño y letra porque no es como, y no funciona a través de internet. O sea, como todo el tema de las redes sociales, como las conocemos nosotros, el WhatsApp, el correo, no existe. Es de puño y letra. Pero ahí escribe la dolencia. ¿Por tu abuelita escribiste? Sí, porque tiene una mano que se le duerme. Ya. Entonces ella cree que tiene que ver algo con la columna. Mi abuelita es adorable, tiene 96 años. Sí, entonces. Bueno, entonces le escribí la carta como el máximo detalle. De hecho le describo todas las dolencias que tiene. De hecho incluso se alusiona a otras veces que la habían visitado. Y hay una dirección, va dirigida a una dirección en Brasil, etc. Y hay que enviarla por correo, por correo tradicional que conocemos. Ahora, en el caso de mi, en este último caso, la respuesta la recibió ayer, anteayer. ¿Recibió? Ah. Le recibió la respuesta pero tiene un desfase con un problema. Le habían dicho que era el 23 de mayo la operación. Le recibió recién la carta. Entonces por problemas de correo perdió la hora. Y ahora entonces sale un teléfono en la respuesta. Y en esa respuesta, bueno, me va a pedir a mí seguramente que yo llame por teléfono para ver si se puede reagentar. Pero me da la impresión que tenemos que volver a escribirla. Para tener claro, Maca, Jessica, tú que haces los contactos y todo. Aquí no se paga un peso. No, no se paga nada. No se paga nada. Y para entender bien cómo funciona y, por ejemplo, cuántas personas, tú nos dices que usted hace la oración para todas las personas que se operan. ¿Cuántas personas se operan al mes en Chile o el conocimiento que tienes tú diariamente? Cuéntanos un poquito de eso. A ver, antes de tocar responder tu pregunta, me gustaría decirle a la persona que habló recién, que la hora no se pierde. Ya, la hora no se pierde. Ay, qué bueno. Si la hora venía asignada para un día jueves, una vez recibida la carta, la operación se hace al jueves siguiente. Ah, Maca. A la misma hora que venía dicho en la carta. Ya, mira qué buena respuesta. No importa, pueden pasar dos meses, tres meses, cuatro meses. Pero tiene que ser ese día. Pero Jessica pregunta, ¿qué indicaría? ¿Ella tendría que volver a avisar? ¿O basta con que la abuelita de Maca se ponga de blanco, ponga el vaso y eso vendría a ser el llamado? Eso. Ella tiene que hacer el ritual el mismo día de la semana que dice la carta y a la misma hora. No importa la fecha. Ya. Incluso en la carta dice, si la carta llega de pasada, se hace igual el día a la semana siguiente. Perfecto. Marta. Acuérdense que los espíritus no tienen tiempo ni espacio. Perfecto. ¿Ya? Muchas gracias por la respuesta. Y en el monasterio. ¿Ya? Y en el monasterio se hacen los rituales todos los días. Todos los días están haciendo rituales y enviando los espíritus a la gente que se está operando. Por lo tanto, nunca se debe perder una respuesta de los monjes tu piada. Con respecto a lo que te preguntaba, si esto tiene un costo económico y cuánta gente se opera al mes en Chile, para tener una idea. Ya, mira, a mí todos los días me llegan entre 50 a 60 personas que les llegó la carta y que van a ser operadas. Ya. Ahora, no todo el mundo a veces lo comunica, pero es lo que yo recibo a diario. Ahora, el costo económico no son más de 5.000 pesos. Ah. Y solamente es el envío de dos cupones internacionales, que aquí los tengo, que valen como 1.300 pesos en correo de Chile. Eso es la estampilla. Más unas estampillas por enviar la carta. Y a propósito... Solo eso se paga alrededor de 4.700, 4.800 pesos. Claro. Y es lo único que se paga. ¿Por qué se mandan estos cupones? ¿Por qué? Porque estos cupones allá, ellos los cambian por la estampilla para mandar la carta de vuelta. Ah, claro. Ellos no gastan en el envío de la carta de vuelta. Uno tiene que llevar, mandar su carta pagada para poder recibir la respuesta. Ah.